El Manolo Mesa acoge el debut en casa del Club Deportivo San Roque ferente al Atlético Nubense, un escenario incomparable que será un aliciente más para que los aficionados rojillos se acerquen hasta el estadio para animar a su equipo. Los de Cuti llegan a la segunda cita de la competición en división de honor andaluza el domingo próximo a las 12 horas tras debutar a domicilio con una victoria contundente 0-4 frente a un buen aroche club de fútbol mientras que el Nubense lograba ganar en casa 2-1 ante el San José, uno de los equipos llamados a pelear por los puestos medios altos al final de la temporada. Por cierto, este jueves se presentaban las nuevas equipaciones del Club Deportivo San Roque. El árbitro del encuentro es el sevillano Moreno Lapeira, quien ya pitó al equipo rojillo en casa la pasada temporada en la jornada 18 ante la Olímpica Berberdeña y que se sardó con victoria por 2-1 con dos tantos de chupis. Por otro lado, este jueves por la tarde, antes de la sesión de entrenamiento, el Club Deportivo San Roque ha dado a conocer las nuevas equipaciones del equipo que lucen más sanroqueñas que nunca. El presidente del Club Deportivo San Roque, Abel García, fue el encargado de presentar las nuevas equipaciones con las que el equipo senior competirá en esta temporada. Las nuevas equipaciones, que evidentemente mantienen los colores del club, es decir, el rojo y blanco, serán para la primera equipación camiseta roja, pantalón blanco y medias blancas, y para la segunda equipación negro completo. Ambas equipaciones tendrán en el pecho una franja con el horizonte de San Roque, que en la primera equipación será blanco y en la segunda, rojo. En el caso de los porteros, las equipaciones serán diferentes y los colores elegidos son el morado y el fucsia. Abel García ha querido agradecer a los patrocinadores, al Ayuntamiento de San Roque y a la empresa multimedia encargada del diseño de las equipaciones, la colaboración tan importante que realizan, así como hacer un llamamiento a los aficionados para que el domingo acudan al campo a apoyar al equipo. Creo que es una camiseta para sentirse orgulloso, como San Roqueño, que nos represente. Hemos hecho un merchandising, hemos cogido camisetas de todas las tallas, ojalá la afición se anime y compre camisetas para sentirse orgulloso de su equipo, que al fin y al cabo es lo que hacemos, representar a nuestro pueblo. Entonces, voy a poner un poquito de pie para que la veáis, los detalles, por atrás, la bandera de España y Andalucía y en medio el escudo de San Roque, de nuestro pueblo. Somos sanroqueños, somos andaluces, somos españoles, entonces que nos sentamos identificados con nuestra camiseta y con nuestro color rojo y blanco, que al fin y al cabo es lo que nos está haciendo llegar a todos lados. Hemos tenido un buen comienzo, con 0-4 estamos primeros, no quiere decir nada todavía, muy pronto, pero es un guiño, es un guiño a la afición de este año se están haciendo las cosas bien, se está trabajando bien, necesitamos vuestro apoyo. Así que el domingo a las 12 jugamos, espero que el campo de Manolomesa esté lleno, por favor no falléis porque los jugadores lo necesitan. También, bueno, aquí vemos la segunda equipación, que también es muy bonita, yo creo que aquí es con un número, podemos ver aquí cómo va a quedar, muy chula. Las equipaciones se pueden personalizar, es decir, el padre, la madre o el primo o el hermano que quiera comprarse una equipación puede venir al club, decir, mira, pues yo quiero la equipación con el número 7 de la espalda, que ponga Iker con la talla 14. Pues ya está, pues se le pide, se apunta y se están haciendo pedidos, ya hay bastante gente que se está apuntando. Rugby del Estrecho arranca la pretemporada más ilusionante desde su creación, esta es la temporada oficial número 9 y a la vuelta de la esquina está la décima en la que la entidad de Rugby del Estrecho se ha consolidado a nivel nacional y andaluz con un alto número de inscritos para el nuevo curso y esperan superar todos los objetivos y metas alcanzados en la pasada entrega en sus respectivas competiciones de liga, desde el equipo senior al sub-14. Esta misma semana se han calzado las botas y se han puesto las equipaciones para empezar la pretemporada sobre el Estadio de Pueblo Nuevo de Guadiaro, que luce espectacular después de un periplo el de verano, en el que ha recibido los mimos y cariños necesarios para que presente su mejor cara y durabilidad. Los equipos que ya han empezado a entrenar son el senior, los sub-14, sub-16 y sub-18. Estos últimos, los sub-18, ya tienen en agenda su primer amistoso este sábado a partir de las 11 de la mañana ante la escuadra deportuense, mientras que el senior también hará su primer test este domingo a las 11 de la mañana ante el conjunto del Bahía 89. Por otro lado, el curso para las escuelas de rugby base comienza en el 14 de septiembre y ya se percibe la llegada de un buen número de adeptos a este deporte que no para de crecer en el municipio sanroqueño, entre sus categorías de base y el senior. Desde la entidad que preside David Arias, Arturo López ha informado de que en un par de semanas se realizará la presentación oficial de todos los equipos que componen rugby del estrecho, en un año muy especial previo al décimo aniversario de la creación del club. Por otro lado, la semana próxima aterrizarán en San Roque un total de cuatro equipos femeninos de la Universidad de Oxford que practicarán su deporte favorito junto a las chicas del estrecho durante cuatro días. De esta forma se da continuidad a las constantes visitas de otros clubes y escuelas procedentes del Reino Unido que ya visitaron San Roque el pasado curso. Para finalizar, la jugadora del estrecho, Aroa Manso de Zúñiga, ha sido convocada por tercera vez por la Federación Española de Rugby para que participe en el entrenamiento técnico reservado a integrantes de equipos andaluces que tendrán lugar en el centro de rugby de la Cartuja en Sevilla el lunes 9 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. El objetivo de esta cita es estructurar las bases previas al siguiente Mundial Femenino. No ha habido suerte para Pablo Herrera y Adrián Gavira que han cedido en el primer encuentro del Major Series de Roma. No han tenido un buen inicio la dupla española en Roma, en Boli Playa, en el Foro Itálico. La pareja que recientemente ha ganado el Campeonato de España por tercera vez consecutiva perdía en el primer partido de la fase de grupos ante los brasileños Evandro y Brun Smith por 2 a 0. Ahora han de disputar el partido de repesca ante la potente dupla austriaca Herma Cora-Pistauz. Para seguir adelante en la competición. El castellonense y el sanroqueño, encuadrados en el grupo G, juegan este viernes su segundo encuentro. Un grupo G en el que también se encuentran los holandeses Brouwer-Meusen, lo que hace de esta primera fase final del World Tour muy dura y fundamental para la clasificación olímpica de Tokio 2020.